Si bien varios países en el mundo han reducido las jornadas laborales para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, en Nicaragua esta medida es una tarea pendiente al tratarse de un país en vías de desarrollo, coinciden un abogado y un sindicalista. Y que Nicaragua esté largo para que se pueda aplicar esta normativa. Recordemos que Nicaragua es un país en vías de desarrollo. No estamos hablando como aquellos países que puedan establecer esas normativas, esas leyes, aplicándolas laboralmente a sus trabajadores. Estamos hablando de aquellos países desarrollados europeos, que tienen otras políticas laborales. Eso tiene que ver con varios factores. El primer factor tiene que ver con los desarrollos económicos que tengan los países. Estas medidas, por ejemplo, las quieren implementar en Alemania, Inglaterra, Francia, países que tienen un desarrollo económico, o Suecia, Dinamarca, de primer nivel, ¿no? Entonces, con economías muy fuertes que pueden soportar eso. El otro factor tiene que ver con la dinámica de las relaciones laborales y productivas. Es decir, los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo son tan dinámicos que requieren una revisión de las jornadas laborales. Y un tercer factor tiene que ver con el marco jurídico, ¿verdad?, que se establece. Sin embargo, el dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores, Roger Barrantes, considera que aunque no se ha realizado una reforma a la ley laboral para permitir el ajuste en las horas de trabajo, en la práctica, algunas empresas ya desarrollan jornadas laborales a las que denomina 4x4 o 4x3. Tendrá que regularse, pero ¿qué sucede? Ya hay sentencia de la corte, por ejemplo, que reconoce en la jornada laboral 4x3 y 4x4. Para los que no saben qué es eso, significa que un trabajador labora 4 días seguidos, 12 horas, y descansa 4. Por eso se llama 4x4. El punto es que a muchos trabajadores les gusta esa jornada laboral y se sienten cómodos, ¿verdad? Y 4x3 es igual, pues, aplican, ¿verdad? Trabajan 4 horas, descansan 3 días, 4 días, descansan 3. De tal manera que eso en el sector de industria ya en muchas empresas y en maquilas se está aplicando. El Código del Trabajo o Ley 185 establece en el artículo 51 que la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no debe ser mayor de 8 horas diarias ni exceder de un total de 48 horas a la semana. Guillermo Rodríguez, Voz TV.